www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este proyecto de eventos de lanzamiento, 25 de junio de 1824, la fecha de cantonización de Girón. Nos estamos enmarcando en la ordenanza de la celebración de la fecha de cantonización, que ya se fue aprobada. De lo que es la agenda, sí, porque son dos eventos que se van a llevar a cabo en dos días. Son el día jueves 23 de marzo del 2017, que sería el programa de lanzamiento de la fecha de cantonización de Girón. Esto se va a llevar a cabo aquí en el salón de sesiones, 1º Calle Calderón. El programa se empezaría a las 10 de la mañana. Y para el día viernes también se plantea la rueda de prensa o lanzamiento en sí, en la gobernación de la SUAE. Con una exposición que se pretende hacer de la gastronomía, de los productos típicos de Girón. En sí, el valor total referencial del proyecto serían 2.629 dólares, 1.52 centavos. Se mandó a hacer las invitaciones para más o menos unas 120 personas, incluidas las autoridades locales y algunas provinciales. Para el día 23 de marzo, que va a ser el programa de lanzamiento de esta fecha. Asimismo, se ha visto la necesidad de adecuar la sala de sesiones, porque aquí se va a realizar el programa. También se están elaborando los botones para las autoridades que nos van a acompañar ese día. Y sobre todo, para hacer una entrega de un pequeño reconocimiento, sería a las personas que nos ayudaron con el tema de la historia. Es decir, a los historiadores. Y también se les va a entregar unas escarapelas, haciendo referencia a la fecha de cantonización, 25 de junio, a todos los invitados. Y por ende, también quedarían unas extras para entregar a algunas autoridades o personas que posteriormente visiten el Palacio Municipal. Asimismo, se le ha indicado al compañero que para la rueda de prensa se presente toda nuestra gastronomía. Y que se invite asimismo a las representantes de la belleza del cantón para que ellas hagan alarde de estos platos típicos. Entonces, todo eso está incluido en el presupuesto que usted se está viendo. Sí, y dentro de esto está también lo que es la cobertura y la transmisión en vivo del evento. Y también igual un video de la cobertura de la rueda de prensa. En sí, tres videos promocionales que se van a hacer para dar a conocer a la población en este transcurso del tiempo hasta junio. También el compañero, el acuerdo de la publicación en la prensa.